Música Esto es el resumen de las noticias de hoy Aquí en el noticiero de Youtube Presentan a brasileño que apuñaló a mujer en Montero Y petroleras ingresan con policía a Tariquía Pese a oposición de comunarios Y bueno, eso es todo mis queridos amigos No se olviden de suscribirse, comentar Compartirle de like a mi canal de Youtube Y activar la campanita de notificaciones para más videos Hasta la próxima Música Música Música